el último cajón son cosas para el cabello de nuevo un vídeo organizando esta parte y el cajón que falta me van a disculpar pero pensé que estaba grabando saque todo y ya limpie voy a mostrarle cajita por cajita esta cajita que está ahí atrás tiene unos rollitos unos rulitos no los uso la verdad los compré para cuando me cepillaba el cabello hacerme las rosquitas de las puntas del cabello pero ahorita no los estoy usando y aquí tengo ganchitos cositas para peinados la razón por la que no lo voy a sacar para donación es porque estas son una de esas cosas que son difíciles de donar porque no sabemos quién va a necesitar esto entonces lo que lo voy a guardar es para cuando yo vea que una persona conocida o algo que yo se sepa que lo necesita pues ahí van a estar pero poner esto en donación es sin sentido porque esto no lo usa cualquier persona y eso no es una cosa así que alguien va a utilizar mientras tanto lo tengo ahí en esta otra cajita tengo esta capa para cuando no se pintura el cabello no se le dañe la ropa o para cortes de cabello pues ahí tengo eso también ganchitos que se colocan en los peinados así se mete en el cabello esto es un ganchito como nosotros pero están decorados tengo azul tengo blanco tengo rojo y tengo dorado la capa que le conté para pinturar cabello para hacer cortes estas cosas son para las orejas son unos barritos miren parecen de muñeca pero no son de muñeca estos son para colocarse en las orejas cuando uno se pintura el cabello y tengo muchos para ahí no son están en este momento pero tengo tenían muchos no son de están ahora y bueno guardo esto acá tengo una lija para los callos de los pies extra una botella de éstas de peluquero que es para yo la utilizo le colocó agua y le colocó acondicionador para refrescarme el cabello ahora por los rizos y pues la parte de adelante cuando me voy a peinar otra caja aquí con más moñitas muchos ganchitos de esto de peluquería como les digo cuando encuentre alguien que de verdad lo necesita que trabaje con eso se lo voy a regalar mientras tanto lo voy a tener ahí guardado tengo esto que es un cepillo que traigo de colombia una penilla de dientes grandes esto ya no creo que sirva esto lo voy a guardar para para los labiales para cuando me toque de votar lo voy a poner ahí en el cajón de para probar que les mostrán también todos estos son tijeritas de peluquería que yo me corto el pelo aquí en la casa hasta yo le corto el pelo a todos entonces tengo varias tijeritas que uso esto es para cuando se va a cortar el cabello esto se abre se coloca se peina el pelo se coloca acá entonces aquí le da cuenta uno si está centrado o no y uno corta el cabello acá para dejarlo recto me necesita que alguna vez le mostré en algún vídeo de compras que es para conectarse los pies se colocó unos remites y se las colocó para dormir y esto también es algo para los pies entonces esto debería ir acá donde están este espacio acá para el cuidado de la piel porro para el cabello para cuando uno se pintura o se aplica mascarillas en el cabello las compré en amazon no pensé que fueran tantas y me salieron súper baratas esto también es lo mismo entonces te lo guardo acá acá tengo una ajena natural que eso hay que saber colocárselo y aparte de eso hay que tener mucha paciencia para colocárselo porque eso se demora varias horas en el cabello así que por eso no he tenido la paciencia pero aquí está porque me la quiero aplicar acá hay un frasquito de atomizador otra capa pero ésta no es de peluquería está muy bien es para maquillaje porque es más cortica está la utilizaba yo cuando maquillada la voy a poner en otros puestos que unas moñitas de pelo de colores como acá hay espacio para colocar más cosas esto lo compré hace poco había una oferta en esta farmacia putz para que dos y lleve tres y estaban ya en oferta más pagué dos y lleve tres así que me traje esto 20 digamos con 6 dólares cada uno entonces este es un uso para el cabello ahora que tenemos el cabello que les voy a dejar uno fuera que quiero utilizar lo quiero probarlo con mis hijas pero voy a guardar el otro acá y esto es un champú en seco que lo voy a guardar acá porque todavía me estoy gastando otro que tengo esto es perfume para el cabello estos son de la marca maquillaje huelen delicioso 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 me encantan tengo afuera más perfumes de otras marcas que quiero gastarme pero ahorita fui había una oferta me salieron súper baratos y yo voy a guardarlo porque yo esto si lo uso a veces salimos a lugares donde hay cigarrillo o sudamos un poquito y no nos podemos lavar el pelo porque es muy tarde en la noche porque no quiero dormir con el cabello mojado yo lo que hago es aplicarme esto y me disimula bastante bastante el olor así que es bueno aquí están estos perfumes para el cabello los vuelvo a ver que se vea un poco desordenado pero yo sé que lo que hay ahí y esto está aquí por ahora estos son los dos que estamos utilizando ahora estos perfumes para el cabello este de la marca pink sugar la verdad es que me salió mucho más costoso que de lo que me salieron aquellos y este que es con olor a más amistad pues riquísimo y bueno no tienen alcohol libre de alcohol buenísimo yo les recomiendo los perfumes para el cabello listo hemos terminado con esta parte mis chicas parte que cierro esto me quedó algo por organizar pero no tengo espacio donde colocarlo esto que fue mi calendario de adviento de la navidad es pasada mi calendario de adviento quería cosas así que me encantan que son gel para baño cremos para el cuerpo unos jaboncitos bálsamos labiales tiene crema para las manos también entonces había una para los pies también la de una de mis hijas está faltando porque una la estoy utilizando y la otra se la haría una de mis hijos pero bueno se lo voy a guardar en otro lugar porque no me cabe aquí ahorita y pues como no tengo urgencia de usarlo porque todavía aquí tengo bastantes cremitas para la mano cuando la necesite que sea para viaje o algo las cremitas de cuerpo que son bien pequeñas pues la sacaré por ahora la voy a guardar en mi closet miren mis bellas acá estoy yo con mi ropa de hacer oficio y así es como se ve esto acabo de terminar de grabar el vídeo de esta parte y ahorita pues vamos a recoger acá para que terminemos miren está aquí montada mis lucecitas miren ahí está mi camarita y está mi lamparita de esto allá está la aspiradora y el trapito con que estoy limpiando voy a empezar por esta parte y esta parte ya había organizado pero miren me pinté las uñas en estos días y dejé desastre así que voy a colocar esto donde va es un diluidor de esmalte que estaba utilizando en estos días para arreglarle uno de malte a mi hija una velita de navidad que todavía tengo acá tengo una lamparita que era una botella de ron medellín un ron colombiano y me dió pesar botar y alumbra bastante de noche alumbra bastante me gustó la dejo ahí pero ya la saqué al patio porque necesitaba hacer algo lo utilicé de lámpara acá guardo el algodón para el rostro el algodón del kit va aparte porque es algo más barato listo esta parte ya está lo que está aquí es una crema de ibea que es bastante gruesa de usar entonces la tengo acá porque mi idea es mezclarla con esta crema que se supone que de victoria's secret pero no me aumenta absolutamente nada y esta también de una cremita que ya se me está acabando y lo voy a terminar ahí de mezclar pero eso lo haré en otro vídeo ahora si vamos rodando acá está cosmetiquera es súper vieja más yo hice hasta un vídeo donde mostraba esta cosmetiquera y lo que tenía guardado hace años todavía la uso está bien bonita todavía acá colocó las cosas de aseo personal y de este lado colocó lo que es maquillaje cuando voy a salir así de pronto estarme todo un día en la calle o cuando me voy de fin de semana uso esta y la tengo acá llenándose de polvo si yo sé así que voy a tratar de buscarlo en un lugar ahorita la voy a poner en un cajón o algo en esta esquina tengo este maquillaje que es de essence y quiero hacerles un vídeo usando sólo productos de essence o sea quiero hacer un en vivo hablando con ustedes esa es mi idea no y maquillarme o hacer un get ready with me no sé todavía pero quiero utilizar estos productos de essence para ver qué tal son aprovechando aquí hay mucho polvo chicas se recuerden yo vivo en el desierto y abro las ventanas porque necesito aire puro esto es un secante para las uñas un spray que ayuda a sacar la suya lo que sale súper frío y un poquito como de aceitito un atomizador un spray entonces ahora este es el espejo que yo uso voy a medio limpiarlo con estos mojados después lo limpio con algo seco para que quede brillantico es un espejo de ikea normalito normalito y yo le pegué estas cosas aquí yo le pegué esto con un pegante de contacto así voy a quitar todo esto para limpiar y luego voy poniendo si se imaginan en la cantidad de polvo que haya increíble esto por ejemplo yo lo lavo al menos una vez al mes porque esto se va llenando de polvito aquí abajo no lo voy a lavar ahorita lo lavé la semana pasada y ya está lleno de polvo esto yo lo pongo acá y empiezo a colocar cosas que uso a menudo por ejemplo este es un cajoncito donde guardo el contorno pero acá coloco esta agüita de bioderma la dejo lejos de la luz aunque esta luz es led eso no me daña para nada los productos porque es led y yo no lo aprendo todos los días solamente lo aprendo cuando me maquillo que no es todos los días entonces lo que yo guardo acá en esa cajita de acrílico transparente es el desmaquillador de ojos para el rostro para refrescar y también tiene algunas vitaminas esto que esto lo voy a sacar esto es un desintoxicante para el rostro y no lo voy a sacar porque sea malo ni nada lo voy a sacar simplemente porque no lo uso y yo pienso que otra persona podría estar sacando un mejor provecho a esto aquí está la cajita en la que yo recogiendo los productos ahí la voy a poner ahí también guardo esto que es de l'oreal es lo que utilizo como un mectante es súper hidratante pero no es pesado en el rostro entonces esto es lo que uso este ácido glicólico compré la otra vez porque me dijeron que era bueno para aplicar para utilizarlo en las áreas oscurecidas aunque solamente lo usé una vez y ahí está pero la idea es seguirlo usando así que lo guardo allí esto que es un suero de vitaminas no sé si alcanza a ver que tiene como una bolita si tengo ahí casi no lo uso pero ahí lo tengo primer para el rostro esto que también son unas goticas es ácido hidrolónico de l'oreal a mi l'oreal me cae muy bien fijador de maquillaje de él se me está acabando ya entonces lo tengo aquí para terminar me lo voy a dejar esto acá más bien guardo mi encrespador de pestañas acá este aceite de resino castor hoy que para las pestañas debería estarlo utilizando porque en estos días está que se me cae a ponerlo aquí que lo vean más a ver si lo empiezo a utilizar de nuevo unas mascarillas del rostro como que las tengo aquí para acordarme tengo una mascarilla me lo voy a aplicar y estos son unas banditas para la nariz y esto pues es pañito húmedo que ya nos acostumbramos a tenerlo esto lo colocó atrás y acá mismo atrás coloco esto que son los de maquillador o limpiadores para el rostro esto lo uso en la noche con también esta cajita de la tapita se desapareció pero fue para el matrimonio de una de mis cuñadas y aquí viene una flor de esas que si te duran por siempre tampoco sé que se hizo la flor pero utilizo la cajita la pongo acá y ahí voy colocando cosas que quiero estar utilizando por ejemplo esto es una pestañina del nambal algo para las cejas que también quiero empezar a utilizar estas muestras de delineador líquido estas cosas son las quiero empezar a utilizar pero ya tengo otras en uso entonces quiero verlas y cuando me acuerde usarlas acá tengo la brocha sucia que utilice la última vez que me maquillé tengo que sacarlas de aquí porque tengo que lavarlas y les tengo un vídeo pendiente de eso también es una pestañina que estoy utilizando ahorita se me está casi acabando ya compré el reemplazo pero la tengo aquí para terminarme esto es un pegante para las pestañas ya se me está acabando pero si lo estoy utilizando una pinza de sacar cejas primer de ojos otra pinza de sacar cejas esta es la base que en estos momentos estoy usando porque me quiero acabar es una base de yves a loran me encanta no es grasosa y lo estoy utilizando así que la tengo aquí a la mano lápiz de ojos un cosito de la ceja que pinta como así como rayita ya se está acabando pero también me lo estoy terminando y este es otro lápiz de ojos que tengo esto esto lo voy a guardar por ahora y esto lo voy a dejar aquí un concealer es súper chévere es un poquito amarillo también estoy utilizando ahorita cositas que me quiero gastar cositas que ya tengo ahí entonces la tengo como al uso acá también tengo algo que es para las cejas viene con cepillito es una muestra se está acabando así que también la tengo ahí para terminar me las tengo un labial que compré en maquillaje el otro día me encantó es súper bonito el color muy de mi gusto y lo tengo aquí porque lo quiero estar utilizando más porque es un color que podría utilizar todos los días simplemente yo les conté antes que yo tengo muchos implementos metálicos que uso para cosas peligrosas la cosita con la que me remuevo los pelitos de la ceja o sea algún pelito cerca de la cara la tengo aquí a la mano y guardadita voy a quitar esto y limpio también acá en este rincón tengo este humidificador que les mostré el otro día llámese el nombre porque mi amiga me dijo para el olorcito delicioso me encanta siempre anda por ahí porque me gusta tenerlo pues a la mano esto es una cinta de silicona miren esta cinta de silicona la compré para colocarme en las cicatrices de la de mi cirugía la que me hicieron el año pasado y en algunas cirugías viejas también sirve esto se corta y se quita y es reutilizable entonces yo puedo guardar el papelito me la pongo y me la dejo ahí por ocho horas o las horas necesarias luego me la quito y me lo pongo en otro lugar me la quito la guardo lo que yo quiera hacer lo tengo ahí para tenerla la mano que ya tengo las cicatrices porque algunas cicatrices se me pusieron gruesas entonces por eso compré estos cotones ticos en Colombia se le dice copito eso lo tengo acá y también tengo esto que son unos parches y todo esto para los ojos me lo pongo debajo de los ojos mientras me arreglo el cabello es como una mascarilla para los ojos también tengo esto que es una crema pons para el día confieso que muy poco lo uso se me olvida un fijador de maquillaje de milani que lo tengo aquí afuera porque estoy esperando que se me acabe este para empezar a utilizar este así que lo voy a dejar por acá aquí tengo una agüita micelar que la verdad es que aquí es que la tengo metido se salió este cajón lo voy a sacar para organizarlo pero este es el que uso como maquillaje para el rostro a la mano tengo estos dos mousse essence que me parecen muy buenos para el diario me parecen buenísimos esta máscara yo no la he alcanzado a usar lo que pasa es que se me alcanzó a secar yo creo que porque hay siempre frío en el cuarto la quiero usar otra mascarilla las mascarillas tengo como de este lado para estar pendiente y ahí también por lo regular tengo este bloqueador solar que no me lo aplico pero debería estar me lo aplicando más a menudo también hasta guardo este primer pollo de urban decay este bálsamo labial de carmex cuando siento que los labios lo tengo como muy reseco y necesita un poquito más de extra protección porque tiene protección solar uso esto este labial que fueron de los que saqué el otro día lo voy a sacar para utilizarlo está sellado todavía pero voy a darle un chance lo va a dejar acá este es un lápiz para los ojos lo voy a sacar porque no lo he utilizado lo suficiente desde ni plus está nuevecito este es un delineador para ojos de inglés está nuevecito así que lo voy a guardar con las cosas para probar esto es una muestra de una sombra que la guardé porque me parece que me queda bien para las cejas la tengo acá acá también tengo este polvo web and while en es un polvo suelto yo tengo mucho problema con los polvos sueltos porque me hacen mucho desastre yo siento que son muy cochinos entonces lo voy a sacar porque está nuevo pero nunca lo uso me también tengo este de vermineras y este si no lo voy a sacar porque quiero probar a compactarlo entonces este es el que quiero utilizar para compactar una ruedita de concealer de h&m h&m y me parece buena así la uso un iluminador para debajo de los ojos yo no uso esto una muestra lo va a sacar crema para debajo de los ojos está así la uso de noche así que la dejo ahí este es un delineador que compré hace poco y lo voy a guardar porque si lo quiero utilizar voy a dejarlo ahí para probarlo esto también lo compré en shein y es un delineador de destellos también lo quiero probar pronto este es un suelo para cejas y pestañas pero ya se me acabó ya no tiene nada tiene las últimas goticas ahí que me lo estoy aplicando y me sirvió mientras lo usé pero después de usarlo a menudo y ya tengo un labial que uso también a menudo aquí a veces me coloco en la casa nada más que para estar con un poquito de labial también lo dejo acá otro labial que uso mientras estoy en la casa casi siempre son los mismos colores lo que uso para estar en la casa y este que me lo regaló mi sobrina la última vez que fui a colombia tiene un florecita adentro lo más de bella miren lo guardo con mucho cariño ahí también me lo aplico a veces son los cuatro labiales que tengo al uso por eso los tengo ahí y esto es un delineador de jevenchi que quiero usar porque bien costoso y lo tengo solamente guardado si esto también va para los delineadores más esto también voy a colocarlo acá y estos dos lápices para que no se me caigan esto es para usar esto es un delineador de si el que compré el otro día y está súper precioso se lo va a poner en los labiales lo que hay aquí es contorno esto ya lo voy a guardar acá y aquí tengo un contorno de rostro flash un colorete y acá tengo colorete le hicimos en colombia otro plazo son casi iguales este de salora lo saqué porque lo quiero usar es contorno todo esto es contorno todo eso son iluminadores contorno y rubores esto lo único que hay aquí en esta cajita este nuevo también está esta de wet and white casi todos mis rubores son del mismo color muy parecido la verdad es el color que a mí me gusta tengo varios aquí tengo estas dos paletas de contorno esta es en polvo y ésta las compré en kiko había una oferta de compraba dos y me venían tres comprar algo así y compré varios productos ese día y bueno a estos contornos están nuevos porque todavía me estoy utilizando los otros entonces esto lo tengo acá tengo esto que es un polvo para cejas tiene cera y el polvo no lo he utilizado pero lo tengo acá porque ese es el lugar de eso acá tengo de la marca cryolan un iluminador blush que si uso acá tengo este de natura esto fue un regalo también no lo he utilizado pero lo tengo aquí porque tengo la intención de hacerlo y este es un blush que siempre uso este es el que uso como cuando uso blush es un color que me gusta no pinta tanto y me queda perfecto a mí me gusta como me queda o esto que es un corrector también puede ser utilizado como base para sombras lo tengo acá lo voy a dejar y por último tengo esto que te es mi iluminador que compré hace tiempo en colombia bien bonito y casi no le he dado uso pero miren está precioso y lo saqué porque lo voy a utilizar así sea de sombras y ahí está todo salvo con mi espejo el espejo regularmente va aquí y yo le coloco este espejo de aumento en esta parte porque necesito verme un más aumento y esto lo utilizo si necesito por ejemplo sacarme bien la ceja o mirar algo pequeño en el rostro esa es la manera en que yo coloco esto y acá en este cajón lo que tengo son las brochas de maquillaje ya yo hice depuración de esto así que no voy a hacer depuración acá aquí coloco las brochas de rostro aquí están las de los ojos de delineadores y esas cosas y aquí están las de las sombras entonces o así y ya no tengo nada y esto es una una bandana de saco no se coloca mientras se maquilla y todavía tengo que lavar brocha y como les digo mostrar un vídeo de cositas de sílica bueno como les digo yo está lo que uso para la humedad y listo espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben como siempre cualquier duda pregunta sugerencia déjenmela por acá yo por ahorita me despido déjenme saber qué más quieren que organice alrededor de mi casa para hacerles videitos más a menudo les mando un besito chao